Muy buenas, en el capítulo anterior la familia Salieri quiere quitarle el negocio del whisky a Morelo, así que finja un robo para llegar a un acuerdo con su suministrador. Continúa con el capítulo 15 de Mafia Definitive Edition titulado Intermezzo 3. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Volvemos al 38. Parece que Salieri estaba listo para dar el salto. Preparaba el terreno quizá, pero entonces se acabó la ley seca y el contrabando se fue bien al carajo y la guerra por el alcohol no sirvió de nada. Pasó tiempo hasta recuperarnos, pero cuando lo hicimos, vaya, fue genial. Cogimos la pasta del alcohol ilegal y el whisky de Canadá y la invertimos en nuevos negocios. Algunos eran legales, construcción, restaurantes, camiones, casinos, metimos las narices en todo, excepto en la maldita droga. En el 35 la cosa iba bien. Entonces el dinero no se obvía del cielo. Me casé, tuve una hija y Sam dirigía uno de los clubs del Don. Incluso Poli tenía algunos negocios. No estaba lo que se dice contento, pero... ¿cómo lo diría? Conforme. Sí, justo eso. Y Salieri... por fin se hablaba de dejar de estar a la sombra de Morelo. Quizá comprar algunos Polis o algunos políticos. Interesante. ¿Salieri untaba políticos corruptos en el 34? Puede. ¿Por qué? Bueno, hará unos años la brigada antivicio detuvo a un juez acusado de pederastia. Ya en el estrado empezó a confesar todo tipo de delitos para reducir la condena. Reconoció haber recibido sobornos de Morelo y de Don Salieri. Jugó con unos y con otros para librarse, pero en cuanto Morelo se enteró, quiso enterrar a los hijos del juez en la playa, vivos, claro. Dios. La pieza que faltaba. ¿Cómo dice? Morelo siempre nos tocaba las pelotas, pero nunca habría hecho nada que iniciar a una guerra. Seguro que lo que inició todo fue saber que Salieri quería montar su propia plantilla, porque en el 35 nos jodió pero bien. Amén.